Mi idea es hacer una mesa al ras del suelo y decorar con pequeños detalles como velas, bolsitas de luz y muchas flores. Vamos paso por paso. A las bolsitas de papel las llenamos con arena un poco menos de la mitad y les ponemos una vela dentro. A las botellas las amarramos con soguillas, les ponemos un lacito y unas astromelias blancas o rosadas para un look muy vintage. He querido generar dos subespacios dentro de este ambiente. Un espacio donde te puedes sentar a comer, a tomar algo, incluso a conversar un rato. Igual cómodo porque no estás en un tapete en el jardín, sino que tienes una pequeña altura que nos aladan estas mesas y puedo utilizar los cojines de apoyo. Y otro subambiente en donde puedo hacer una sobremesa ya un poco más relajado y sin embargo igual estoy aprovechando todo este ambiente que hemos generado en el jardín. Ahora, estamos en la playa y por qué no trabajar con motivos marinos. Me ha provocado sacar todo lo de color de esta mesa, trabajar con neutros y ponerle muchas conchitas, estrellitas de mar, opciones de madera y convertir todo este espacio en un look mucho más marino, mucho veraniego sin perder la sensación que tengo hasta ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!